Como ustedes saben, el año pasado, con todo el tema de la pandemia, los recursos fueron destinados a salud y a partir del mes de noviembre, cuando ya teníamos precisiones de cuándo volvían las clases, comenzamos a depositar a los municipios y comunas el FODEMEP que corresponde al año 2020. Desde el 30 de noviembre a la fecha, llevamos depositados 8 meses de FODEMEP y está previsto que para marzo terminemos de depositar los 4 meses que restan del año 2020. ¿Habrá un aumento, digo, por el tema de cómo se debe adecuar cada institución? Sí, el 30%, el 30% de aumento.